Culiacán al rojo vivo, recuento de hechos. Durante los últimos tres días, Sinaloa ha sido escenario de una serie de sucesos violentos que han captado la atención tanto a nivel nacional como internacional. Estos eventos no solo han afectado la seguridad y la tranquilidad de los residentes de Sinaloa, sino que también ha tenido un impacto significativo en la vida cotidiana de los ciudadanos, perturbando tanto la estabilidad social como la económica de la región. Bajo este contexto, se vuelve crucial realizar un recuento de lo sucedido durante estos tres días en Culiacán. Lunes 9 de septiembre Minutos antes de las 6 de la mañana del lunes 9 de septiembre, se reportaron fuertes balaceras, persecuciones y sobrevuelos de helicópteros de las Fuerzas Armadas en Culiacán. Informaron al menos una persona fallecida, vehículos blindados abandonados, la quema de algunas unidades en las salidas de la ciudad y elementos del ejército mexicano lesionados. Posteriormente, el secretario de Seguridad Pública del Estado, Gerardo Mérida Sánchez, informa que se suspenden las clases en el sector de la campiña y alrededores, debido a las balaceras en Culiacán. Alrededor de las 7 horas, Gerardo Mérida Sánchez vuelve a emitir un comunicado, señalando que los hechos violentos ya habían terminado, desmintiendo también que algunos videos que circulaban eran falsos. A las 0.09 horas del mismo día, 3 carros baleados y abandonados fueron encontrados por las autoridades a la salida sur de Culiacán. En su interior, había una cubeta con ponche de llantas y una persona sin vida. Aproximadamente a las 12 horas, 10 vehículos son asegurados por las Fuerzas Armadas en las calles principales de Costa Rica, al sur de Culiacán, tras las balaceras iniciadas la madrugada del lunes 9 de septiembre en el sector de la campiña. A las 14 horas, informan que el líder criminal, conocido como el Comandante Coco, fue abatido tras los enfrentamientos ocurridos en Culiacán. Alrededor de las 17 horas de la tarde del lunes, se reporta una agresión de parte de civiles armados en contra de elementos de la Guardia Nacional en el sector Monteverde, en las inmediaciones del Salado, en Culiacán, asegurando dos vehículos. Sin embargo, no se reportaron personas heridas, detenidas o fallecidas. Martes 10 de septiembre El martes 10 de septiembre, AMLO habla en su mañanera sobre los hechos que acontecieron el pasado lunes 9 de septiembre en Culiacán, mencionando que el pueblo de Sinaloa no merece la violencia. Mientras tanto, Rubén Rocha Moya realiza una caminata por el Parque Las Riberas del río Tamazula para enviar un mensaje de tranquilidad a la población culiacanense. Pobladores de la comunidad de Potrerillos del Norote, en Elota, reportaron la mañana del martes que sujetos armados acudieron durante la madrugada a baldear sus casas. Alrededor de las 11 horas, las autoridades de nueva cuenta fueron alertadas de enfrentamientos a balazos sobre el libramiento Benito Juárez, al sur de Culiacán. Tras los reportes de movilizaciones de grupos armados y reportes de balaceras al sur de Culiacán, choferes del transporte público en la ciudad tomaron la decisión de pausar el servicio. A las 13 horas aproximadamente, la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa informó, a través de un comunicado, que no hay enfrentamientos en Culiacán o alrededores y que solo eran detonaciones al aire. A las 16 horas, ocurre un atentado en una privada del fraccionamiento Cumbres, en el sector Santa Fe, dejando a dos hombres fallecidos. Uno murió en el lugar de los hechos y el otro en un hospital de Culiacán. Entre las 5 y las 6 de la tarde del martes, personas reportaron la presencia de varias camionetas con sujetos armados a bordo entre el semáforo de Espachos Barcelona y el retorno de Campo Morelia. La Secretaría de Educación Pública y Cultura emitió un comunicado informando que las actividades escolares se mantendrían activas el día 11 de septiembre. Miércoles 11 de septiembre Cerca de las 4.30 de la madrugada de este miércoles, vecinos de varios sectores del norte de Culiacán reportaron detonaciones de armas de fuego en las colonias Loma del Sol, El Mirador, Santa Fe y Lomas de Pedregal. Alrededor de las 6.50 de la mañana de este 11 de septiembre, de nueva cuenta, se desataron enfrentamientos entre grupos armados en la Sindicatura de Quilá. A las 7 de la mañana, la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa confirmó el enfrentamiento en la Sindicatura de Quilá y un bloqueo con camión sobre la maxipista. Derivado de los enfrentamientos, cuatro personas, trabajadores de una empresa de ganadería y venta de carne, resultaron heridas tras ser agredidos a balazos, mientras se trasladaban en un camión rumbo a su trabajo en la Sindicatura de Quilá. Mientras tanto, usuarios de la maxipista Mazatlán Culiacán reportaron el bloqueo de la Rúa la mañana de este 11 de septiembre. De acuerdo a los conductores, colocaron al menos seis tráileres para bloquear el paso en ambos sentidos. Cerca de las 8 de la mañana, grupos armados quemaron vehículos en la avenida Álvaro Obregón y La Costerita. A las 8.56 de la mañana, el gobernador... Buenos días. Saludos a todas y a todos los sinaloenses. En particular quiero dirigirme a la población de Culiacán, Lota, Cosalá. Otro bloqueo fue registrado en la capital del estado. De acuerdo a lo informado por las autoridades, el vehículo incendiado es un camión propiedad de Coca-Cola, el cual fue quemado en el cruce de la avenida Benjamín Gil y Aztlán, en la colonia Pemex del sector Barrancos. Posteriormente, las autoridades confirmaron el retiro de todas las unidades incendiadas y la reanudación de las calles y casetas bloqueadas. Por otra parte, varios sectores de rapiño se registraron en algunos camiones de carga detenidos en la carretera, como lo es una empresa de muebles. Esto en la sindicatura de Quilá. Se indicó que varias personas que comenzaron a sacar el trailer antes mencionado se llevaron desde muebles de salas, aires acondicionados, televisiones y entre otras cosas. Hasta el momento, la ciudad se encuentra en relativa calma.